¡Eh, lanitas! ¿Qué estás comiendo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muchas gracias, Tragaldabas. Un momento. Igual hay alguien en casa. Aquí pasa algo. Pueden estar en apuros. Organizaremos una batida para encontrarles antes de que anochezca. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Claro, Sam! ¿Qué sucede? Los niños no aparecen, Tom. Vamos a salir a buscarles. Va a anochecer enseguida y hay que cubrir mucho terreno. Sin problema, Sam. Seré tus ojos en el cielo. Cierro. No hay teléfono. No hay nadie. Y tú te has comido mis caramelos de limón. ¡Hurra! ¡Estamos salvados! ¡Hola! ¡Nos hemos perdido! Yo también. ¿Qué te ha pasado? Una flecha indicaba hacia arriba. Me he subido al árbol y me he caído. Vaya. No te olvides de los sándwiches, Norman. Son tus favoritos. Gracias, mamá. Si encuentro oro, te lo traeré. ¡Fuera, fuera! Los sándwiches de pavo son para mi pequeño explorador. Se castigüe la carne a kilómetros. Al jefe Steele también le gusta el asado, aunque debería cuidar la línea. ¡Ah! ¡Eh! ¡Vete de aquí, glotón! Ya hemos llegado, jefe de Parque Steele. Tenemos ganas de encontrar un tesoro. O un filón de oro. Eso no puedo prometértelo, Norman. Pero seguro que lo pasamos de rechupete. Bien. ¿Tenemos todo lo que necesitamos? Yo llevo mis sándwiches... de pavo. ¿Queréis uno? No te pases, Norman. Sabes que no me refiero a eso. ¡Un buen casco! ¿Casco? Cuerda, luz frontal y pilas de repuesto. Todo en su sitio, jefe. ¡Oh! Pesa un montón. Chicos, yo voy primero. Y recordadlo siempre. Pegaos a mí todo el tiempo. Y no os metáis por otras galerías. Muy importante. No se debe explorar cuevas solo. Hay que ir con un adulto que entienda del tema. Y siempre contarle a alguien dónde vas. ¿No oís eso? Yo no oigo nada. ¡Exacto! ¡Qué maravilla y qué tranquilidad cuando Norman y Mandy no están! Sí, el jefe de Parque Steele se los debería llevar a la Gran Cueva más a menudo. Sí, porque yo no lo voy a hacer. ¿Cuándo regresan? A las cuatro. Todavía tenemos una hora antes de que el travieso Norman Price vuelva a estar suelto. Pon el té a hervir. ¡Ya es hora de regresar, chicos! Pero si aún no he encontrado oro. ¿Hay que volver ya? ¡Bien! ¡Un pasadizo subterráneo secreto! ¡Oh! ¡Yo quiero verlo! ¡Quietos, chicos! ¡Esperadme! Seguro que aquí vivían los Neandertales. Trevor quiere a Dillys para siempre. Seguro que es una inscripción súper antigua. ¡Guau! ¡He visto algo brillante! ¡Oh! ¡Puede ser oro! ¡Eh! ¡Volver! ¡Venid ahora mismo! ¡Salid de ahí! ¡Acordaos de lo que os he dicho! ¡Es muy peligroso! Le voy a llevar a mi madre una pepita de oro como la que lleva la muela. ¡Ahí no hay oro! ¡Eso es Mika! ¡Un depósito de minerales brillantes que... ¡Estoy hablando solo! En unos segundos seremos millonarios y ya no tendremos que ir al colegio nunca. ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, jefe de Parque Steel? ¡Ayúdame! ¡Me he atascado! ¡No es para reírse! ¡Vamos, ayudadme! ¡He tapado la única salida! ¡Oh! ¡Hola! ¡Quiero denunciar la desaparición de una persona! ¡Mi pequeño Norman! ¡Se ha ido de excursión al centro de la Tierra con el jefe de Parque Steel y no ha regresado! Siempre hay que desenchufar primero. ¡Eso es Sam! ¡Muy bien! ¿Venda? ¿Venda? ¿Imperdible? ¡Imperdible! Y otro osito de peluche salvado en tiempo récord. ¿Qué pasa, Mandy? Que ya soy mayor para ositos. ¿No puedo tener uno de verdad? En esta casa no podemos meter un oso de verdad, Mandy. Además, los animales salvajes no son mascotas. Bueno, ¿y un pony? No, no tenemos establo. ¿Un periquito? No, soy alérgica al pelo y a las plumas, Mandy. Me hacen estornudar. ¿Y qué tal una serpiente? ¿Tienen escamas? ¡No! ¿Y qué mascota puedo tener? Y eso es lo que te podría haber ocurrido si hubieras echado agua a la televisión, Elvis. ¡Qué horror! Exactamente. Así que siempre hay que tener mucho cuidado al apagar fuegos eléctricos. ¡Rompan filas! ¡Fuera de ahí, peludita con patas! La ha tomado con el cable del hervidor. Tranquilo, yo preparo una taza de té, Sam. Primero hay que arreglar el cable, Elvis. ¡Fuera, Chucho! ¡Me vas a espantar a los clientes! ¡No puede ser! ¡A saber qué llevas entre esos pelos! ¡Fuera, Chucho! ¡Cuando coja ese perro se va a acordar de quién soy yo! ¿Qué te pasa, Dusty? ¡Eh! ¡Deja el pazo a esa ardillita! Debería darte vergüenza. ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¿Quieres venirte conmigo a casa? Ya sabes el plan, ¿no, Norman? Yo entretengo a tu madre y tú te cuelas con la ardilla. Voy a pulsar el timbre. Norman, pequeña, ¿puedes ayudarme un momento? Estoy ocupado, mamá. ¡Mira, mamá, rápido! ¡Vamos, mira! ¡Hay un felino enorme como el de la tele! ¿Te crees que me chupó el dedo? ¡Oh, corcho, Liz! ¡Una bestia negra anda suelta! ¿Lo ves? Estaba tan hambrienta que se ha comido una lechuga, dos zanahorias y un pepino. ¡Santo cielo, Norman! ¡Te podía haber comido a ti! Si no lo veo yo misma, no me lo hubiera creído nunca. ¿Qué has visto, Dillis? Un felino negro y enorme como un oso de grande. Se ha escapado de un zoo o de un circo. ¡No cunda el pánico, Bella! ¡Hay que llamar a Sam el bombero! Con ayuda de Dillis hemos hecho este retrato de la bestia. Primero lo vio Norman. Fue muy valiente. Sí, bueno, seguramente no sea de verdad. Será una broma de alguien para asustarnos. Sí, no hay nada que temer. Pero aún así, tened todos cuidado. Si da problemas, Tom, el experto en animales, vendrá a ayudar. Sí, por supuesto. Los animales salvajes pueden ser peligrosos. Recuerdo que una vez estaba nadando en un riachuelo en mi país y una cría de raname... Ya, gracias, Tom. No hace falta alarmarles más. Tío Sam, estamos preocupados por lanitas. Nadie le ha visto hace horas. ¿Crees que la bestia le habrá cazado? No, seguro que está a salvo. Pero estad todos atentos. ¡Sí, Sam! Sí, sí, claro. Para que la bestia no devore a Rosa, ofrezco una gran recompensa a cualquiera que aporte información para cazarla. ¿Una recompensa? Deberíamos seguir el rastro de la bestia. No queremos que se coma lanitas. Buena idea. Y el primero que la encuentre se llevará a la recompensa. Seguro que la encuentro yo. De eso ni hablar. Si una bestia anda suelta, tenemos que estar preparados. ¿Alguna propuesta? Escondernos todos en el parque de bomberos, jefe. ¿Esconderse? Creo que Elvis quiere decir que podríamos cazar a la bestia con nuestra red de animales, jefe. Me has leído la mente, Sam. Probemos a ver. Cridlington, haz como si fueras una bestia salvaje. Ok, Mackey, jefe. Esfuérzate un poco, chico. Métete en el papel. Sam, Penny, lanzad la red. ¡No me atraparéis! Vamos a probar otra vez, ¿de acuerdo? Hemos mirado en todas partes. La bestia tiene que estar escondida en la montaña. ¡Y la voy a encontrar! ¿Por qué no unimos fuerzas y la buscamos juntos? Buena idea. Vosotros dos buscáis en la montaña y yo hago guardia aquí. Pero tenemos que estar en contacto. Tú síguenos a la montaña, pero sigue escondida hasta que yo te diga. Tranquilo. ¿Qué me puede pasar de mano? Así que creéis que Dusty podría ser un buen perro, patrulla. Aprendiendo un poco, sí. No tienes opciones. Ninguna frente a mi inteligente mascota. Norman, si el jefe de Parque Steel ve esa oveja tuya... Seguro que la convierte en la mascota, sin dudarlo. Por las hogueras de San Juan se están zampando los geranios. ¡Saca esa comilona de geranios con piel de cordero de mi parque! Solo come si está nerviosa. Ahora es por el concurso. Seguro que Norman se siente un borrego. Por cierto, ¿has visto al gato de la señora lasaña? Dice que Rosa sería la mascota perfecta y... Jefe, ¿qué ha dicho? He dicho que otro candidato descalificado. Entonces Dusty tiene oportunidades para ganar. ¡Bien! Siempre que lo bañéis y limpiéis. ¿Quieres decir que hay que... ¿Bañarlo? Arreglado, tío Sam. He encontrado esta vieja bañera en la caseta de atrás. ¡Vamos, tío Sam! ¡Una, dos y tres! ¡Vale! ¡Venga, solo es agua! ¡Ajá, Michael! ¡Con la fontanería eres la bomba! ¡Sí, señor! ¡Eres la bomba! ¡Eres la bomba! ¡Con la fontanería la bomba! ¡Buen chico! ¡Una galletita! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¿Chicos? ¿Todavía no está en el agua? ¡Venga, sí está, tío Sam! ¡En un momento! ¡Ya! ¡Eh, Dusty! ¡Vuelve! ¡Ah, Dusty! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Norman Price! ¡Socorro! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Ay, madre! ¡Mendudo lío! ¡Pero, pero... ¡Oh, no! ¡Está robando fruta! ¡Hay que llamar a la policía! ¡No hace falta! ¡Nosotros somos la patrulla infantil del barrio! ¡Y podemos hacerlo solos! ¡Vamos antes de que se escape! Eh, para este ejercicio necesito un voluntario Alguien que suba al tejado y finja estar en apuros Yo lo hago, jefe Me subiré al tejado antes de que pueda decir ¡Aguamba, buluba, balambam, bu! Muy bien, agente Crislington Recuerda ponerte el arnés de seguridad por si acaso Sam, quiero que batas tu récord actual de dos minutos y diez segundos ¿Listos? ¿Qué? ¡Ya! ¡Esperad! ¡Yo no estoy listo! Está cogiendo una caja entera de la fruta de Dillis ¡No podemos permitirlo! Voy a buscar a mi padre Y le hemos visto robar fruta Vamos a pararle de inmediato Papá, ese mantel es de vela No puedes llevártelo Solo lo cojo prestado ¡Rápido, chicos! ¡Echadme una mano! ¡Dios del cielo! ¿Pero qué es este alboroto? No te asustes, Dillis Está todo bajo control Hemos pillado a este delincuente robándote fruta ¡Oh! ¡Es Trevor Evans! ¿Pero cómo? No robaba fruta Preparaba el pedido de los clientes de Dillis ¿Estás bien? Bueno, he estado mejor Entra y te pondré un poco de hielo en esa chichón Deberías comprobar los hechos antes de llegar a ciertas conclusiones, Mandy Yo pensaba que la gente se alegraría de que estemos ayudando ¡Socorro! ¡Socorro, Sam! ¡Me voy a caer! Bueno, en realidad no Extiende el brazo articulado Penny, a este brazo le pasa algo La palanca se ha bloqueado en ese punto Por las hogueras de San Juan, se ha quedado atascado ¡Aportamos el ejercicio! ¡Aportamos el ejercicio! Agente Crillington, tienes que bajar empleando el arnés de seguridad ¡De acuerdo! Parece que habrá que llevar a Júpiter a una revisión ¡Excelente! ¡Tómate casero! ¡Mamma mía! ¡Qué duro está! ¡Mirad! ¡Un accidente! ¡Bela tiene mucha sangre! ¡Hay que llamar a una ambulancia! ¡No, no hace falta! Recuerda que mi madre es enfermera ¡Lo sé todo sobre primeros auxilios! ¡Túmbale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué hacéis! ¡Tú túmbate, Bela! ¡Hay que parar la hemorragia! ¿Os he contado cuando un peligroso dingo me atacó en el saco de dormir? ¡No! Pues veréis, fue un verano sofocante como este ¡La alucina koala! ¡Hay gente que no se entera de las normas del campo! Si dejáis una botella al sol, puede provocar un incendio ¿Y si nos hacemos rastreadores como Tom? ¿Y si somos mejores que Tom? ¡Pues claro que sí! ¡Los seremos! Vale, vamos a rastrear a Wally Pero Trevor, ¿no te sientes nunca solo? Por ejemplo, en tu día libre A veces Y hoy es tu día libre, ¿no? Sí, la verdad es que sí ¿Entonces? Luego voy a dar un paseo ¿Te apetecería venir conmigo? ¡Oh, bueno! ¡Qué sorpresa! ¡Me encantaría, Trevor! Me preparo en media hora ¡Qué bien! Seguro que me llevas el restaurante elegante de Newtown No puedo atenderte, Penny, que me tengo que arreglar ¡Qué guay! Como si fuéramos pilotos de helicóptero ¡Sí! ¡Es una pasada! Bien, ya vale de agua Ahora el colorante rojo ¿Colorante rojo? Sí Cuando se sofoca un incendio forestal El colorante te ayuda a ver si estás echando el agua donde debes ¡No lo sabíamos! ¿En Pontipandi hay incendios forestales? ¡Oh, vaya, Tillis! Esta tarde estás radiante ¡Oh, gracias, Trevor! Se hace lo que se puede Claro, aunque no hacía falta que te pusieras tan elegante para ir a observar aves ¿A observar aves? ¿Por qué paramos? Ahí delante hay un peligroso dingo en la orilla del marjal Un paso en falso y nos arrebatará a todos los víveres ¡Oh! Eso no es un dingo Es Dusty ¿Y qué es un marjal? ¿Dónde van a beber los animales? Venga, vamos a buscar a Wally No ha podido ir muy lejos ¡Buena idea! Menuda cuesta Estoy totalmente agotada Seguro que al final disfrutarás el paseo, Tillis ¿No es una maravilla? ¿Sabes? Ya he visto 25 tipos de aves diferentes ¿Está bien? Está muy triste Ojalá pudiéramos animarla de alguna forma Oye, si no podemos llevar a Mandy al carnaval ¿Por qué no le traemos el carnaval a Mandy? Hará falta ayuda Hola, Bella Soy Mike Flod ¿Sabes hacer comida caribeña? ¿Ah, sí? ¡Estupendo! Caramba, qué desastre ¿Quién ha tirado tanta basura aquí? No lo sé Pero ya tenemos algo de provecho que hacer Podemos empezar la campaña Ponte y Pandi siempre limpio Buena idea, Sara ¡Cuidado! ¡James! ¿Estás bien? Creo que no puedo sacar el pie No te muevas Igual te has roto la pierna No quiero dejarte solo Pero he de traer ayuda Tranquila, Sara Dusty me hace compañía ¿A que sí, Dusty? Cuidado, Mike Ponla bien Vale ¿Será suficiente? Pero ten cuidado ¿Qué estáis haciendo? Nada ¡Nada! Mike, voy a ir a recoger los globos de Trevor Globos, serpentinas, comida... Tenemos todo ¿Y de dónde sacamos la música? ¡BENÍSIMO! Es el mejor arroz con frijoles jamaicano que he hecho Bueno, y el único que he hecho en la mía vida Huele como para comérselo, Bella Claro, eso es lo que se supone que se hace ¡Trevor, qué gracioso eres! Bella, ¿puedo usar tu teléfono? ¡Es una emergencia! ¡Mamma mía, qué cose! Luego te lo explico ¿Qué servicio necesitas? A los bomberos, por favor, y rápido ¡Atención todos! Un niño está atrapado por una caldera Por las hogueras de San Juan ¿Quién? ¡Oh, no! ¡James! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, sí! Esta es perfecta Es monstruosa Perfecta para un vampiro Sí Sobre todo para el vampiro más malvado de todo Pontipandi Oye, Norman Espero que no vayas dando sustos de muerte a todo el mundo como el año pasado Bueno, solo asusté a tres personas Te prometo que no volveré a hacerlo Porque este año asustaré a muchas más Voy a ponerla en la ventana Y todos sabrán que Norman Price ha salido a aterrorizar por Halloween ¡Pero mira qué desastre has hecho! Resbala como una pista de hielo ¡No te vayas sin fregarlo! Pero, mamá, los vampiros no friegan suelos Sobre todo los vampiros súper malvados como yo ¡Me da igual que seas un vampiro malvado! ¡Vas a limpiarlo antes de que alguien se resbale! ¡Hola, vecinos! ¡Ah! Lo siento, Elvis, es que este Norman es tan artístico Norman Price ¿Puedo coger un mechero para encender la calabaza? ¡Oh, tranquila, Dillis! Yo lo hago Como sabes, soy un bombero muy bien entrenado Ten mucho cuidado con las velas Que siempre las encienda un adulto Y Norman, recuerda que tienes que apagarla antes de irte a dormir Lo haremos, Elvis Soy una persona muy responsable Y ahora tengo que ir a preparar el té Norman, vigila esa vela Pero así no se ve La voy a poner aquí Mucho mejor Dulces manzanas, dulces, dulces Con caramelito que parece pegamento Bonita canción, Elvis La has escrito tú Hola, Penny Es que estaba haciendo manzanas de caramelo para la cena de Halloween de vela No es que a mí me encante, claro, pero... Claro, claro No, a mí me gusta la comida saludable, como a ti Atención, señores Elvis, Penny ¿Dónde está Sam? Aquí, jefe Listo para una noche ajetreada Es mi intención daros una charla a todos sobre el protocolo para Halloween Elvis, Cretlinton ¿Pero qué cenizas estás haciendo? Cocina manzanas de caramelo Pero no para él, claro Ya, bueno El protocolo Halloween Un montón de niños Muchas emociones Pero también muchos peligros Sobre todo con el joven Price suelto Tranquilo, jefe Vigilaremos al pequeño vampiro Price Será difícil de controlar Como este caramelo Vamos Venga, adelante ¡Qué rico! ¡Viene Elvis! Vamos a hacerle una visita marciana ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No vuelvas a aparecer por aquí, pequeña rata! ¡Melitón! ¡Vuelve! ¿Qué haces, Norman? No era una rata Era la mascota de clase Y la tenía que cuidar yo ¡Oh! Sam ha hecho bien en llamarme Te has roto un hueso Deberías irte a casa y perder el pie en alguien Ni hablar No me puedo ausentar Mis hombres no pueden trabajar sin mí Yo creo que sí podremos No, no Un viejo soldado nunca abandona su puesto Está bien, jefe Steele Pero quédate en esa silla y descansa Por favor, Sam ¿Puedes pasarme mi libreta? No la alcanzo No hay nada como un sándwich de jamón Pero esto no es un sándwich de jamón Es de queso con pepinillo Un poquito A mi gusto ¡Eh! ¡Vuelve aquí, pequeño mangante de queso! Tiene la cola curvada Y las orejas puntiagudas Torcidas muy graciosas Sí, por eso la profesora lo consiguió a mitad de precio Lo pondré en la sala de personal ¡Pero Chris Lenton! Otra taza de té, por favor Hola, señora Price Hola, señorita Thompson Va a preguntar por Melitón, ¿verdad? Lo están buscando, ¿no? Está bien Sí, sí, Norman ha dibujado un retrato de él Y lo ha puesto por toda la ciudad ¿De veras? Sí Cuanto me alegro Ven aquí, pequeño peludo blanco ¿Dónde estás? ¡Ay! Sé que estás por aquí ¡Uy! Pero ¿dónde estás? Ven aquí ¡Ajá! Así que estamos jugando al escondite, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ya te tengo Mike ¿Pero qué haces? ¡Ah! Le has dejado irse Es Melitón, el ratón del colegio No te has enterado Se ha escapado Aquí tiene, jefe Muchas gracias, Chris Lenton Chris Lenton Pásame una galletita, por favor ¿Por qué no usa esto, jefe? Así coge las galletas solo Excelente ¿Podemos comprar otro ratón Y hacer como si es Melitón? Lo encontraremos otro igual Es uno entre un millón ¿Qué tiene de malo el queso emmental? No tiene nada de malo Pero el mejor para la pizza Es el mozzarella ¡Una rata gigante! ¡Se come mi queso! Es una rata Es el gran Melitendo Hay carteles por toda la ciudad Llama a la policía Llama a los bomberos Llama al helicóptero Tranquila, Bella Tranquila Lo podemos resolver nosotros solos No te muevas más, Sara Lo estás empeorando Tranquila, Rosa Esperad las dos A que traiga ayuda, ¿vale? Iré corriendo hasta la cabina de teléfono ¡Corre, James! Corro todo lo que puedo Por las hogueras de San Juan Sara y Rosa están atrapadas en la montaña Y además en medio de la tormenta No hay tiempo que perder, señores ¡A sus puestos! ¡Suscríbete! 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 Tranquila, Rosa Va a venir mi tío Sammy Enseguida nos desenganchará ¡Oh, no! Tranquila, Sara Les he intentado ayudar, tío Sam Pero están enganchadas No te preocupes, has hecho bien en llamarnos Sí, bien hecho, jovencito Podría caerles en cualquier momento Hay que sacar a Sara y a Rosa de inmediato ¡Manos a la obra, señores! Sara, vamos a intentar sacarte Estás enredada Elvis, tú encárgate de Rosa Entendido, Sam ¡Rosa, no! Tranquilo, Elvis, yo la cojo ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! Se va a poner bien, ¿sí? Se pondrá bien Pero aléjala de las alambradas, ¿de acuerdo? Y no os refugiéis bajo un árbol cuando hay tormenta Un buen consejo para gatos y para niños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has salvado a mi pequeña bambina Rosa! No todo el mérito es mío, Bella Sara también ha ayudado ¡Gracias, Sara! Señores, el fotógrafo ya está listo para fotografiar a la gente más en forma Sam, súbete al Yogilator para que te haga la foto No, Penny, sube tú ¡Oh, yo! Pues claro, agente Morris Un almohadón de lana Lo mejor contra este gélido frío ¡Pero qué! ¿Qué haces aquí? ¡Señores! Sí, jefe Esto es un parque de bomberos No una granja Sacad este saco de lana de aquí Y que no vuelva a visitarnos Tranquila, Lanitas Confía en mí y descansarás más feliz que una lombriz El café estará calentito Puedes quedarte ahí hasta que te prepare una cama No, mamá, necesito otra manta Esta noche he pasado frío Oh Bueno, si tenías frío, quizá necesitas esto Genial, la vieja manta eléctrica de la abuela Así te dará calor y amor por la noche Mamá ha dicho que Lanitas no puede dormir en mi cama Pero no ha dicho que no tenga la suya propia Huele un poco mal Pero Lanitas también ¡Qué ganas tengo de que vea su nueva cama! ¿Qué pasa, Rosa? ¿Por qué no te acurrucas en tu cesto? Si se está muy calentito junto al horno de pizzas ¡Mamá mía! Aquí estás Norman, Lanitas es una abusonita Ha echado a Rosa de su cama Prohibidita su entrada en el café Vale, pero necesito algo para mantenerla caliente ¿Puedo coger esto? Sí, sí. Y sácala de aquí. ¡Per favore! Venga, Lanitas. Tengo que enseñarte algo. Parece el Polo Norte. Por eso le dejo a mi Norman esto. Se queja de que pasa frío. ¿Frío de verdad? Norman Price, ¿pero qué llevas puesto? ¿Una capa? Porque estoy helado. Creo que tengo que irme a la cama a entrar en calor. Que no se te olvide apagar la manta excéntrica de tu abuela antes de dormirte. ¡Fuego! 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 ¡Mi habitación se quema! ¡Oh, córcholes! Todos fuera. ¡Corred! Venga, chico. Parece que no puede con los dos. Vale. Tendrás que ir sin mí. Está bien. Te veo a la vuelta en el parque de bomberos. Y si mi madre pregunta dónde estoy, no le digas, Nemo. ¡Más! 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 Si yo fuera tú, iría corriendo a casa, Mandy. Se acerca una tormenta. ¡Oh! ¡Oh! Esas cadenas no te van a servir, Sam. Hazme caso. Trevor no ha podido llegar a Newtown. Pontypandy está totalmente aislado. Y no tengo nada de comida para mis clientes. Ni una migaja. Tranquila, Dillis. Voy a llamar a Tom. Él quizás pueda ayudarnos. Parece que la única opción es el helicóptero. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Es la Navidad, Astilla partió Norman recorre alegre los montes sin temor ¡Aaah! ¡Para, chico! Bien, hay que recoger un pino antes de que esta tormenta empeore Este no es muy grande, pero tendrá que valer ¡Dichosa planta! ¡Está dura! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¿Dónde está Norman? ¿Eso? ¿Dónde está Norman? ¿Pensaba que jugabais juntos con el trineo? Bueno, sí, pero luego Norman se ha ido solo A la montaña de Pontipandia por un pino de Navidad ¡Con este tiempo y sin doble calcetín! ¡Se va a helar! ¡Ah! ¡Hay que llamar a Sam! Sam, llama a Tom por radio No puedo, jefe, está de camino a Newtown ¿Qué sucede? Norman Price se ha extraviado En la montaña de Pontipandia Velas mágicas se vuelven a encender solas Acuérdate de decírselo a Vela La fiesta de Sam tiene que salir muy bien Sí, mamá Esa tarta parece súper deliciosa ¿Quieres que la pruebe para asegurarnos? No, gracias Norman ¿Has traído las velas? Sí, y son de primera Pero mamá ha dicho que tengamos cuidado con ellas porque... ¡Mamá mía! ¡Viene Sam! Ah, hola Sam ¿Qué tal tu día? Bien, gracias ¿Y a dónde vas? Al parque de bomberos, Norman ¿A dónde vas con tanta prisa? He prometido sacar a Dusty a pasear Aquí tienes un cappuccino para llevar ¿Qué me estaría diciendo Norman sobre las velas? ¡Sam! ¡Sam! Dusty se ha caído en la fuente y no sabe nadar No le hace falta, Norman En la fuente no cubre ¡Ah! Oh, ¿no estaba Dusty en la fuente? Sí, pero le he rescatado Bien, como los dos estáis a salvo, me voy a entrenar al gimnasio Oh, yo también voy, Sam No, mejor vete a casa y cámbiate esa ropa mojada Da igual, Sam Ya la he centrifugado Vale, pues ven, Norman Lo siento, no puedo andar más deprisa Me he hecho daño en la pierna al meterme en la fuente No pasa nada, Norman Ya hemos llegado ¡Oh, Sam! No puedes entrar ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué tienes que decir la contraseña? ¡Eso es, Sam! ¿No te lo ha dicho el jefe de Parque Steel? Son las nuevas medidas de seguridad No digas tonterías, Elvis No sé la contraseña Intenta adivinarla, Sam Vale ¿Fuente? No ¿Cappuccino? ¡No! ¡Vamos, corred, corred! ¡Que viene, Sam! ¡Mete todo en el gimnasio! ¡Rápido! ¡Dusty! ¡Sí, correcto! ¡Oh! Después de esto necesito mi sesión de gimnasio No, no lo hagas, Sam Tengo que enseñarte una cosa ¡Vamos, corre, corre, Sam! ¡Es una urgencia! ¡Vamos! Mira, Sam, es Penny Se le ha caído todo eso encima y está atrapada ¿Penny? Eh... ¡Penny! Dime, Sam Pero, ¿cómo... Norman? Aquí está pasando algo muy raro ¿Dónde vas a probarlo primero? En la montaña de Pontypandy Es el mejor sitio para rastrear Quizás encuentre una moneda perdida por los antiguos celtas ¿Quiénes son esos? Los antiguos reyes de Pontypandy Reunían muchos tesoros como monedas y vajillas de oro ¿Y tenía noches de cerdito? No Guardaban sus tesoros bajo tierra ¡Qué guay! Sam, he preparado té y he hecho tus pasteles de roca preferidos Gracias, Elvis Me parece que voy a tener que volver al dentista Adiós, chicos ¡Adiós! Venga, Mandy Vamos a buscar tesoros ¿Pero no deberíamos pedirle permiso? Va, no le va a importar si lo dejamos en su sitio antes de que se entere Otro gatito sano y salvo ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ven con la mamá! Tengo que reconocerlo, Penny Tu nuevo cabrestante se está amortizando ¡Caramba! No sabía que tu madre tuviera tesoros escondidos en la tienda Yo tampoco ¿Norman Bryce? Pero mamá, si solo es el espectacular bifomating de Sam ¡Da lo mismo! ¡Saca ese cacharro magnético de aquí! Perdón, mamá Hola, chicos ¿A dónde vais? Oh, de paseo a la montaña Mira qué piedras tan antiguas Seguro que hay algún tesoro enterrado ¡Norman! Mira dónde apuntan las sombras ¡Prueba ahí! ¡Bingo! ¡Norman! ¿No lo has notado? ¿El qué? El suelo se ha movido ¡Ha hecho así! No te preocupes, Mandy Suena a que aquí abajo hay un tesoro Así que vamos a acabar Parece que va a llover enseguida Y fuerte por como está el cielo Pues espero que aguante Mandy ha subido a la montaña de Pontypandy con Norman Price Oh, se ha ido allí Ya decía yo que estaba todo muy tranquilo ¡A comer! Espero que las salsichas os gusten muy hechas No gracias, Elvis Ya he comido Yo también Pues el doble de ración para ti y para mí, Tom Lo siento, colega Tengo que volver a la estación de montaña, ¿sabes? Los niños necesitarán un refugio cuando estalle la tormenta Ten cuidado, Norman Déjame probar a mí Vale Creo que yo tengo aquí algo para poder acabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!